Una mujer está realmente desesperada, tiene la obra social Profe, que ya en otras oportunidades ha sido motivo de polémicas y de críticas. Su esposo es un paciente oncológico, necesita realmente con urgencia, indispensablemente, las drogas. Mi marido tiene cáncer, yo necesito sí o sí para hacerle una quimioterapia a mi marido. Pero él hace un mes pedí para hacerle una tomografía computada y todavía no lo tengo. Tengo obra social Profe yo. En el hospital Pena me dice que si no tuviera obra social Profe, ellos me lo darían. En 20 días yo tendría todo, pero la obra social es como que me está trabando todo. Y eso es algo urgente, no está allá. Sí, está urgente ya, porque mi marido está en mi casa, casi ni camina ya, no tiene ganas de hacer nada, porque está re hinchado, lo tiene en el estómago el alcance. ¿Y acá qué te dicen? No, me dice que espere, que tengo que esperar, que me va a llegar por encomienda a mi casa. Yo lo que quiero por lo menos que me agarren y me firmen esas notas para hacer un recurso de amparo. ¿Qué notas? Digamos acá, la nota que vos presentás pidiendo... Pidiendo por favor que alguien me diga algo, me dé algo, me den una solución para tener los remedios de mi marido. Necesito, sí, urgente la quimioterapia para mi marido, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Mi marido hace dos años que tiene cáncer de colon. ¿Y siempre tuviste que lidiar con Profe? No, no, porque por suerte no lo precisaba él, o sea, me hacían la tomografía, todo lo que me hacían, por suerte me lo hacían en el Pena, pero ahora las quimioterapias se ve que son mucho más caras y sí o sí necesito que o me la cura la obra social o alguien se haga cargo de la quimioterapia de mi marido.